La etnomatemática es una estrategia pedagógica que reúne las condiciones de aprendizaje significativo de las y los estudiantes haciendo uso de elementos naturales y culturales de una sociedad. En la Universidad Central del Ecuador desarrollan un proyecto de investigación sobre este tema. Soy Juan Cadena, soy matemático, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central del Ecuador. También soy subdecano de la misma facultad, director de la carrera de Matemática y director del Instituto de Investigaciones de Ciencias. Mi proyecto de investigación es el etnomodelaje bajo la mirada de la etnomatemática para sus aplicaciones posteriores y para la educación matemática. La etnomatemática es una nueva concepción de la matemática a través de una mirada diferente de la matemática tradicional eurocentrista. Es decir, si es que la matemática proviene de Occidente, también de Oriente, debe haber una matemática subyacente en nuestro subcontinente. Esta etnomatemática nosotros la conceptualizamos en tres dimensiones, que son la dimensión antropológica, la dimensión idearia, la dimensión del medio ambiente, donde se desarrolla quien aprende matemática. En segundo lugar, tenemos la parte historia de la matemática. Es importante conocer que todos los conceptos matemáticos subyacen en su génesis de estado histórico, en el nicho histórico correspondiente. Y tercero, un paradigma educativo que promueva que la matemática debe ser un instrumento de servicio para que el aprendiz pueda resolver problemas fuera de la matemática y logremos ser un buen ciudadano, no importa qué profesión siga. La matemática debe ser un instrumento de conocimiento, de atracción, de toma de decisiones, de creatividad, para que resuelva problemas sociales, para que se integre a la sociedad de una manera efectiva. Dentro de esto, nosotros utilizamos la metodología del etnomodelaje, o la etnomodelación. Esta etnomodelación tiene tres partes características. La parte émica, que es la parte interna en que vemos, el aporte de la matemática tradicional, de la matemática, digamos, que nos proviene del pasado, y nosotros la podemos mirar sin poder interpretar. En segundo lugar, complementando, viene la parte ética, mediante la cual nosotros, a través de nuestros conocimientos preestablecidos, hacemos una interpretación de esa matemática. Y por último, está la parte dialógica, que es esa relación dialéctica entre la matemática ancestral y la matemática moderna. De tal manera que, al final, como un aporte tecnológico, nosotros lo que queremos es conseguir ciudadanos que utilicen la matemática para comunicar sus conocimientos matemáticos hacia la sociedad y resolver la cantidad de problemas que nos trae la globalización y la sociedad moderna. Gracias. 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 Gracias.